muy buenos días buenas tardes buenas noches jóvenes y notas jóvenes de aquí perico 83 en un nuevo vídeo para el canal de pericolán y en el que hoy se avecinan grandes cambios grandes novedades os voy a enseñar algunas cositas y es que después de estar pescando pues no lo sé como una hora más o menos hemos conseguido este libro con protección fuego 3 y puñetazo 2 entonces diréis porque tiene dos encantamientos tan diferentes porque al ser de pesca sacas un libro aleatorio y se generan dos hechizos uno que es puñetazo para ponérselo a un arma y el otro que es protección contra el fuego para ponerse una armadura eso quiere decir de que si se le pongo a una armadura este encantamiento tendrá puñetazo también no puñetazo sería si se lo pongo un arma o protección contra el fuego 3 y se lo pongo a un alguna armadura pero es que aparte de este libro he sacado este que tiene protección 3 he sacado este que tiene afilado 3 he sacado este que tiene protección contra proyectiles 4 y llama 1 y este que sobre todo tiene saqueo 3 fortuna y puñetazo 2 vale entonces voy a dejar todos los libros menos el de protección contra el fuego 3 porque se viene por fin mi asalto y cuánto lag va por aquí no un poco de lag porque en breve se viene mi asalto al poder y por cierto aquí también tenía unos cuantos libros en el que no me acuerdo ni lo que tenía vamos a ver aporrear mira este también me interesa para una espada el de aporrear porque si voy a ir al nether me interesa respete a ver a ver este respiración protección 3 infinidad este está bien para un arco espinas 2 saqueo 2 agilidad acuática 3 llama 1 fortuna 3 espérate 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 que aquí tengo yo aquí un pedazo fortuna 3 suerte marina 3 y este era aporrear 4 donde estaba por el 4 este se me interesa aspecto de este de fortuna y de aporrear si voy a ir al nether a bueno 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 espérate que no me acordaba que tenía esto y esto solo que acabo de dejar vale pues el aspecto y de fortuna 3 fortuna 3 porque quiero fortuna 3 porque con fortuna y aporrear para los withers me va genial espérate 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 por cierto también tengo 31 niveles y es que cuando más pescas pues más experiencia consigues sólo se puede dormir por la noche vale pues perfecto es tenemos las cizallas cogemos un poquito más de hojas y es que hoy ya quiero terminar de hecho espero poder terminar lo que es la casa hoy el objetivo es terminar la casa terminar de equiparme y así en el capítulo siguiente irán nether a buscar la fortaleza y ya veremos si no acabo pillando por más que tenga protección contra el fuego por más que tenga toda la cheta dura que llevo nether es vamos es que puedes morir en cualquier momento y es porque porque voy en la versión porque te dice es muy difícil con dos deditos hacer todo lo que hay que hacer estar atentos y sigue poniéndome muy nervioso a ver entonces voy a quitar un poquito de enredaderas para que porque en breve también empezaré a hacer lo que es la muralla de la casa de la casa digo yo de todo el perímetro de película entonces me interesa coger de esto porque porque la muralla no va a ser sólo de piedra va a ser de piedra musgosa entonces necesito empezar a acumular también ya enredadera a ver todo algo jodido vale perfecto a la subimos vamos dejamos algunos materiales que ahora mismo no me sirven y nos ponemos a hacer deprisa la casita a ver si conseguimos terminar mira que hay más en verdadera perfecto a ver si conseguimos en este capítulo terminar que lo voy a terminar sí o sí cuatro minutos de vídeo y aún nos queda hasta 30 vamos a dejar aquí las cositas dejamos aquí los 20 de enredadera y un que lo voy a dejar en objetos y un que de dejar esto esto y esto ahora con estos materiales yo creo que me dará ya para terminar la casa pero no estoy seguro del todo me parece ver una araña por aquí es que no quiero arañas no me gustan las arañas a ver si me deja dormir dice que sólo se puede dormir por la noche eso quiere decir que no es de noche cogemos la cama y subimos para arriba para la casa me faltará eso sí decorarla pero ya por lo menos lo que es la estructura se queda hecha ahora os voy a enseñar algún cambio que otro que también he hecho en la casa y ahora lo vais a ver esto quedaba así esto estaba ya me faltaba decorar y luego aquí arriba se quedaba un simple cubo en el que veis está haciendo cambios y esto quiere decir que los cambios ya están terminados pues muchísimo menos entonces a ver esto hay cosas que no me llegan a gustar del todo entonces como podéis ver le he puesto un saliente toda la parte de arriba y aquí le estaba poniendo mira que en esta esquina ya están puestos unas vallitas luego esto también lo he cerrado un poquito más y ahora por partes como dijo ya que el destripador veis esto yo creo que le da un toque siento que queda bastante chulo y ahora aquí yo le quería poner algunas cositas y es que no me gusta del todo como queda esto no me gusta quedan muy un peso un cubo las cosas como son entonces yo lo que tenía pensado es meterle uno más a ver dónde estás aquí te cojo y te pongo lo que pasa que claro no había caído en esto tendría que ponerle luego en lo que es la hoja pero yo había pensado en ponerlo esto así y esto sería así luego estoy de aquí estoy de aquí aquí iría a la ventana aquí día la ventana entonces esta iría aquí así vale perfecto pero claro lo que se quedaría es por dentro yo lo que quiero es que se quiere también por fuera que le dé un toquecito que no se quede todo tampa tan padre por eso había quitado ésta y i yo lo que quería era ver a ver a ver a ver espérate que estoy lo sabe claro ahora se me quedaría esa esquina y no me gusta como queda no me gusta como queda no me gusta como queda pues le voy a dar este toquecito aquí este sí pero por fuera no porque no me gusta como queda entonces creo que se ha hecho ya de noche vamos a dormir que no se me genere ningún creeper y por la mañana siempre pesas con más claridad a ver 8 minutos de vídeo hay que darle un poquito más de caña a esto a ver vale este está aquí los dos perfecto entonces este va aquí y está aquí pues se va a quedar así yo creo que es le da este toquecito por dentro y ya parece que le da cierta profundidad no por aquí por la casa a ver y aquí quería ponerle es que no es que realmente donde se lo quería poner era aquí a ver a ver a ver aquí aquí y este aquí abajo este lo quitamos es que claro que lo malo es que aquí se me junta ya a ver a ver ese de ahí cogemos la hoja es que lo malo es que aquí ya se te junta demasiado y se queda muy demasiado angosto por eso yo quería darle el toquecito hacia adentro porque aquí como podéis ver se queda demasiado angosto entonces lo saque por dentro se quedaría entonces voy a quitarlo y ya está me gusta el toque que le queda porque así no se queda tan cuadrado es que al final me va a quedar un cubo y es lo que no quiero es lo que no me gusta entonces con eso le daba un toquecito de profundidad pero es que se queda muy angosto por eso lo que quería era meter todo esto para adentro vale pues se va a quedar así yo creo que se va a quedar así y ya está mira al final si que se generó una araña menos mal que nos ha generado un creeper a ver a tu casa no quiero arañas he tenido que llamar a unos desinfectantes de plagas y a ver aquí arriba ahora ahora que vamos a hacer aquí arriba pues ponemos todo lo que es este perímetro este la quitamos vale y ahora seguimos poniendo hacemos shift para no caernos y le metemos como un hacia arriba y le va a dar un toquecito así piramidal que va a quedar chulo tío sigue sin convencerme las paredes sigue sin convencerme las paredes lo tenía pensado pero luego cuando lo estaba haciendo es que lo tenía que haber hecho fuera de cámara porque porque ya te pones a grabar y ya no queda bien luego ya te pones esto lo quito esto lo pongo esto lo quito esto lo pongo y no queda tan bien como al final hacerlo fuera de cámara pero bueno es que tampoco lo voy a hacer todo tan 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 fuera de cámara al final vosotros mismos diríais ya que pasa tío yo quiero ver cómo hacen las cosas no por eso es una serie de supervivencia en fin a ver le ponemos este y esto va a ser la habitación y no sé si ponerle 2 hacia adentro en vez de 1 2 no tengo 1 no tengo 2 pues ya demostra que sigo siendo más veloz superozo y atroz a ver aquí vamos a terminar por lo menos uno le ponemos y ahora ya veremos el siguiente y con este vale terminado ahora yo le pondría un segundo porque si no escalonarlo ya a ver que hago le pongo otro y luego ya subiría aquí voy a meterle uno de no, uno de uno vamos a meterle uno de uno y ya lo subo así, sí, porque así no se queda tan angosto luego se queda muy muy bajito el techo dos cuenta que el techo tiene que ser como mínimo de 5 y este ya sería que es de 5 pero no sé, así le da más amplitud y las paredes, las paredes, como haría las paredes para que no quede tan cuadrado entonces me tocaría meterle a todos uno es que se va a quedar así porque si por fuera lo saco se me queda pegado el invernadero entonces le haré los toquecitos por dentro y ya está y por fuera si fuera apenas voy a salir y ahora tengo que hacer más cositas fuera esto no va a quedar así ya os digo que quiero dejarlo ahí terminado el árbol ya lo que es la casa, el árbol, solo faltan ya las decoraciones y en el capítulo que viene nos vamos al Nether a darlo todo a ver un toquecito piramidal y le ponemos otro vale diréis, ¿otro más? sí, 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 sí otro más otro más que se meta hacia arriba ahí, 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 ahí y en esta sala que va a haber, en esta sala va a haber mi dormitorio lo que es una pedazo de cama que voy a hacer de estas tipo medievales de estas con cortinicas hasta que va a quedar chulas dará justo lo que es en el centro con el cristal mirando hacia las estrellas y yo creo que va a quedar muy chula ya, vosotros me lo dejáis en comentarios si os gusta o no pero yo creo que va a quedar muy chula pero no la verdad que también estoy reconozco que estoy mezclando varios conceptos al final porque le estoy dando toque medieval toque civilizaciones centroamericanas precolombianas precolombinas, creo que se les llamaba y aquí... vale Todo el mundo está feliz Muy feliz ¿Le doy otro toque hacia arriba o qué? Es que aquí se me queda demasiado, ¿no? Vale, yo creo que ya está Ahora, pondríamos Uno, dos, tres, cuatro A ver, otra esquina aquí Uno, dos, tres, cuatro Nos vamos a otra esquinita 15 minuticos de vídeo, madre mía Y aún me queda para hacer muchas cosas Uno, dos, tres, cuatro Y aquí Uno, dos, tres, cuatro también A ver cómo queda Uno, dos, tres, cuatro Sigue quedando esto Muy grande, entonces lo que voy a hacer es Meterle una Hacerle lo que es doble Y luego el cuatro Se lo hago ya a raíz del doble Vale ¿Cuánto me queda de hoja? Buah, me queda un stack solo ¿Me llegará? Yo creo que sí Lo vamos a ver en breve Y la cama Será mirando hacia arriba Hacia las estrellas A ver Va a ser espectacular Luego esta sala la adornaré con soportes para armaduras Todas las armaduras de diamante que no me ponga Y que no use Las pondré aquí Y ya está Esta sería la segunda Ahora sí Ahora sería Uno, dos, tres, cuatro Esta esquina Esta esquina Uno, dos, tres, cuatro Y aquí también Uno, dos, tres, cuatro Venga Uno, dos, tres, cuatro Y me faltaría solo la otra Y aquí también Si es que voy más rápido Uno, dos, tres, cuatro Pues bueno Ahora sí Ahora sí Solo faltaría ponerle Lo que es el cristal El cristal Incluso a lo mejor Lo que he pensado es Hacer como una bovedilla A ver Aquí cuánto hay Uno, dos, tres Y cuatro Puedo hacerlo de dos A ver, a ver, a ver A ver Que se me está aquí ocurriendo Aquí algo O una Y desde aquí arriba ya no llego O desde aquí abajo Vale Pues voy a tener que saltar Hacerla de una torre hacia arriba Y diréis ¿Para qué? Porque se me está ocurriendo Algo Una cosa A lo mejor muy descabellado A ver Pero y si hago esto Aquí 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 Y aquí Luego lo mismo Esta sería Aquí Aquí Esta Hasta juntarlo con este A ver Ojo Y A ver A ver Que siga Aquí Este sería Aquí Hasta juntarlo Con Este Y Este Y solo me faltaría Si no Mis Cálculos No son erróneos Solo me faltaría Este Aquí hay algo que no ha quedado Como yo planeaba Aquí hay algo que no ha quedado Como yo planeaba No, 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 no ¿Veis? Esto aquí Ah, porque este va así Este va aquí Y lo malo es que Claro, no Pero es que si sigo poniendo A ver, a ver Aquí hay algo que no me cuadra aquí Aquí hay algo que no me cuadra A ver Espérate Tiene que quedar aquí Un hueco Justo en la puerta de dos Este estaría bien Este estaría bien Aquí no Aquí hay algo que ves Esto Iría cerrado Y Este Y Este iría descubierto Vale Ahora sí Y entonces Este Y este Vale Ahora Ahora sí Esto ya sí que es lo que quería ¿Veis? Ahí hay Cuatro 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 Todos cuatro Pero aquí porque hay dos Uno, dos Y aquí solo hay uno A ver Aquí hay algo que no Que no está bien Aquí hay algo que no está bien Porque aquí Ah, vale Porque A ver Espérate 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 A ver A ver Aquí hay uno y dos Y aquí solo hay uno A ver Si me bajo de aquí Yo creo que lo voy a ver mejor Entonces vamos a bajar Y lo vemos mejor Y creo que se ha vuelto a hacer de noche ya Madre mía, tío Se han pasado 20 minutos Dicen que entre noche y noche Pues son 20 minutos Creo que me contó infurios Pero no puede ser Porque llevo 18 minutos de vídeo Así que no puede ser A ver ¿Qué está pasando aquí? Desde aquí abajo ¿Qué es lo que falla? Vale Ya sé qué es lo que falla Lo que falla es Que aquí se me ha ido la mano A ver Este iría aquí Este iría aquí Se quitaría Entonces quitaríamos este Y este Perfecto Ahora quitaríamos Este Y este También Y quitaríamos Este Y este ¿Y por qué los quitamos? Porque hay que ponerlos aquí A ver Soy el novio de la muerte A ver Ahora sí Ahora Ahora sí ¿Y esto para qué? Vale 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 Esto Porque le voy a dar Un toque Más piramidal todavía Ahora cuando ponga los cristales Ay mira Me ha faltado aquí Y ahí ¿Llegaré o qué? A ver Tiene que estar saltando Arrea Espérate que aún la lío yo aquí abajo Esto es tan sencillo Como hacer así Saltamos y ya llego A ver Bueno Ahí Y ahí Ahora sí Ahora sí Que ha quedado El techo Como quería A ver Y diréis ¿Y querías así? Sí Porque ahora esto Lo voy a tapar con cristal Este Está Todos estos Los cuatro estos con cristal Pero este Con un toquecito aún más arriba Más abovedado todavía Que yo creo que va a quedar Muy guapo ¿Vale? Y aquí es donde ya me toca hacer La habitación Y todo eso De momento No lo hago Y esto Donde tengo yo aquí Mis dudas Con la pared Pero bueno Sin perder más tiempo Lo que voy a hacer es Las esquinas Bueno Vamos a hacer Palos Tenemos que hacer palos ¿Dónde se hacían los palos? Aquí Vale Perfecto Hacemos todos los palos Que podemos Y ahora Quitamos Hacemos tablones de jungla Y con los tablones de jungla Hacemos Vallas de jungla Para terminar las esquinas Tal y como las estaba haciendo Entonces quito este Lo cambio por las vallas 27 Tendré suficiente Guau Y yo creo que de sobra Y lo que más falta Es coger el cristal Entonces Las esquinas Las esquinas Les voy a poner Esto Que le da un toquecito ¿Ves? Solamente con esto Fijaos que ya le gana Un poquito de profundidad Por la parte de fuera Solo con esto Más A lo mejor alguna tontería Más que le añada Yo creo que sobra No queda tan Tan cuadrado No queda Al final lo que tenía miedo Era que quedase Un simple cubo Y un simple cubo No va a quedar Porque esto ya te digo Esto ya le da Un toquecito aquí Que incluso Se le puede poner Tronco No sé Esto ya le haré yo Cambios A lo mejor fuera de cámara Ya haré algún experimentillo más Y a ver Este creo que ya lo tiene puesto Y faltaría esta esquina Que Vale Solo falta esta Y me va a faltar Al final sí que me va a faltar Vaya Me toca hacer Alguna vallita más ¿Dónde está la mesita de crafteo? Oh Está Ha quedado espectacular Me encanta Me encanta como ha quedado Entonces 3 Y 3, 6 Yo creo que con 6 llegará Yo creo que sí A ver Vamos a poner A esta esquina Creo Sí A esta esquina Y A ver Uff Pues no sé si con 6 va a llegar 3 Me va a faltar una Me va a faltar Una triste Vaya Bueno Pues Ahora la hago Si tengo que hacer más cositas Más cositas Más cositas Más tablones Tengo que hacer mucho tablón Mucho tablón Y es para que tanto tablón Porque ahora voy a hacer Mucha escalera también Mucha escalera Mucha escalera Mucha escalera Y diréis ¿Para qué tanta escalera? Pues lo vais a ver en breve Es que todo lo preguntáis Bueno Pues ya estoy de vuelta Y habréis visto un pequeñito corte Y es que Me llamaron por teléfono Y ahora Hacemos esto ¿Vale? Después de haber terminado ya Lo que es toda esa parte de ahí Terminamos Y hacemos esto 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 Y diréis ¿Para qué? Pues para darle ese toque Invernadero Desde abajo Como claraboyas Que desde fuera Queda bonito Y desde aquí Desde abajo Más todavía A ver Aquí Este iría aquí Este iría allá Perfecto Así con todos Voy a hacer un pequeñito corte Y vuelvo enseguida ¿Vale? Hasta ahora Pues ya se han terminado Los cuatro Como podéis ver Se han puesto Todas las escaleras Y ahora Cerramos Con el cristalito Blanco Que queda espectacular Le da así toque De invernadero Y aquí seguramente En estas esquinitas Plante la caña De azúcar Sandía Calabaza Ya es que aún Me faltaban Algunos cultivillos Y es donde estarán Justo en estas esquinitas Entonces Aquí tendría Toda la zona de cultivos Abajo los animales Y me faltaría Solamente caballos Y todo eso Pero que iría Lo que es en el pueblo ¿Vale? En el mismo poblado No aquí arriba Ya que aquí arriba Para subirte los animales Es muy complicado Luego aparte darían O sea Es que solo me faltarían Los caballos Las llamas El burro Y todo eso Pero se puede hacer Mira Este Me tiene que romper No te golpico Con toque de seda encima Y eso se quedaría Abajo yo creo Que aquí arriba Tampoco Pinta mucho Solamente las vacas Las ovejas Los pollos Y los cerditos Luego seguramente Me haga una Una jaulita De conejos Y de pájaros Que eso sí que estará Por aquí A ver 12 Justo Perfecto Y me queda una esquina No Justo Terminé Me dio para terminar Buah Está quedando espectacular Y luego aquí 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 Vamos a ver Ya que estoy Se la ponemos aquí Me subo a la mesa de crafteo ¿Dónde está la mesita de crafteo? Aquí Hago shift Y a ver si aquí llego Sí que llega Y A ver Ahí Queda muy bien Me gusta mucho Como queda Quito el hacha Y a ver A ver El hacha no No voy a quitar el hacha Voy a quitar esto Las hojitas A ver Y ponemos No me va a llegar Para todo A ver Uff No diréis que hoy no hemos avanzado Pero vamos A pasos agigantados Me quedan tres cristales Voy a tener que hacer uno más Entonces Como podéis ver Tengo el polvico de hueso aquí Lo tengo estratégicamente Bajé a cogerlo En el último corte Hacemos uno más de cristal Y con once Guau Llego de sobra ahora Entonces ahora tengo que quitarlo de aquí Y ponerlo acá Y a ver Quito la madera El tabloncito Lo pongo aquí Y Quita Y a ver Me queda Aquí Ahí Y me quedaría esta A ver si llego No llego Y si haciendo shift Y acercándome Si Si que llego así Vale Pues esto también está terminado Madre mía Al final Estoy yendo mucho más rápido De lo que me pensaba Que iba a tardar Entonces Yo creo que A ver Vamos a dejar aquí el vídeo Yo creo que hay que saber Hasta luego Hasta luego Hasta luego No llego así No llego así